Te alejas sin mirarme ni una sola vez Veo tus pasos que se marcan en la hierba y es El camino que a tu lado no recorreré Como las huellas que en tu espalda ya no dejaré Sé que en mi cuerpo frío algo morirá Dime qué harás con tu falda, quién la subirá Ya no sé dónde clavar mi rodilla al dormir Me despierto a medianoche y no estás ahí No, no, no Te alejas sin mirarme ni una sola vez Quieres que baje a la candela y me queme los pies Digo las cosas al derecho, entiendes al revés Y escupo un río de amargura al decirte que Ay, 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 cómo duelen tus besos Ay, 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 un fantasma solo eso Ay, 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 cuando sale la luna Ay, 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 mi maldita fortuna Ay, 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 nuevo el agua corriendo Ay, 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 el sol no está saliendo Ay, 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 añoro tu regazo Ay, 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 que me caigo a pedazos Que me caigo a pedazos Al ver que te alejas, me dejas Cautivo y sin poder salir Prisionero eterno de la cárcel de tus besos Ay, 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 como duelen tus besos Ay, 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 un fantasma solo eso Ay, 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 cuando sale la luna Ay, 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 mi maldita fortuna Ay, 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 nuevo el agua corriendo Ay, 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 el sol no está saliendo Ay, 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 añoro tu regazo Ay, 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 que me caigo a pedazos Ay, 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 como duelen tus besos Ay, 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 un fantasma solo eso Ay, 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 cuando sale la luna Ay, 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 mi maldita fortuna Ay, 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 nuevo el agua corriendo Ay, 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 el sol no está saliendo Ay, 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 añoro tu regazo Ay, 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 que me caigo a pedazos Ay, 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 cuando sale la luna Ay, 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 mi maldita fortuna Ay, 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 nuevo el agua corriendo Ay, 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 nuevo el agua corriendo Ay, 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 que me caigo a pedazos Ay, 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 que me caigo a pedazos Ay, 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 cuando sale la luna Ay, 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 cuando sale la luna Ay, 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 cuando sale la luna Ay, 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 mi maldita fortuna Ay, 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 nuevo el agua corriendo Ay, 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 el sol no está saliendo Ay, 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 que añoro tu regazo Ay, ay, que me caigo a pedazos Ay, 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 como duelen tus besos Ay, 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 cuando sale la luna Ay, ay, cuando sale la luna Ay, ay, cuando sale la luna